¿Nombre? Sonia Gómez Quique, ¿gá está bien? ¿Qué edad? Vente Veinte ¿De dónde venís? De Sevilla ¿A qué os dedicáis? Bueno, yo estoy estudiando un curso de animación 12 y... y nada, bueno, también en los ratos libres hago música con un grupo que tenemos entre ellos Yo estoy estudiando periodismo, y lo mismo, los ratos libres tomo en HMUDA, que es el grupo que tenemos Describíos en cinco palabras Uff, como digo, seperezoso, supongo, artista, es decir así, si lo decimos Y, no sé, eh... Puyo que se llevado, eh... Eh... Afable, supongo, divertido, no sé si lo haces A mí... Mira, cinco palabras están ahí Eh... Yo os puedo decir... Asco a meter enfriada Eh... Tímida, aunque no aparezca Eh... También preciosa Eh... ¿Simpática? No sé... Y... No sé... Y... Un color Azul Azul... Rosal Un libro No sé, cualquiera que sea manga Yo de libro estoy entiendo poco Eh... Yo diría... Peter Pan de Ramos Kalata O el último que me ha leído, que es Hidoshima ¿Una canción? Eh... ¿Una canción? Hombre, hay muchas, pero hay que sé Es algo... ¿Qué te digo? Si me viene el nombre, por lo menos Eh... Joder, no sé ¿Puedes decir... Bailas? Porque depende de... Depende Cambiando, no sé... Me gustan varios grupos, o sea... En plan... Uno que se llama Pal de Drum Boy No sé... No sé... En plan White Tears Eh... Para Naked Ladies Pues así Si tú les ha... ¿Podéis cantar un poquito? De algo, alguna canción que os gustan los dos? Rally ¿Rally? Sí... 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 ¿En serio? Ahí, tío... Eso se llama... Un poco... No ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!